Aquí en la fotografía es Monseñor Oscar Ojea, flamante presidente de la Conferencia Episcopal en su primera aparición pública, obispo de San Isidro, quien se refirió a la reforma laboral. Estaban todos esperando la opinión de la Iglesia frente a este tema. Dijo, el trabajo no es una mercancía, seguiremos de cerca estas reformas. Y de esta manera lo decía. Con el compromiso de profundizar el trabajo por los pobres, en sumar esfuerzos por la lucha contra el narcotráfico, la Conferencia Episcopal Argentina presentó a su nuevo titular, Monseñor Oscar Ojea. Volvimos a renovar nuestro compromiso de responder a la convocatoria del Santo Padre para una renovación profunda de las estructuras y de la vida de la Iglesia. Como toda conversión, es lenta, a veces hay resistencias, a veces cuesta, pero esto es lo primero que nos hemos propuesto al interno de la vida de la Iglesia. En la conferencia, el Episcopado dio una primera reflexión sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Toda la sociedad es un poco responsable de que los hermanos puedan conservar la fuente de trabajo y que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Nosotros somos muy sensibles a esto, vamos a estar al lado de estas situaciones y al mismo tiempo sabemos que necesitamos crear fuentes de trabajo. Con humildad, desde nuestro lugar, que es el lugar de pastores, no de técnicos ni de políticos, nosotros queremos contribuir al diálogo entre los argentinos. Nuestro lugar como pastores es estar junto al pueblo y de un modo particular frente a nuestros hermanos los pobres.